Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería actual monarca del mundial de constructores la alemana Mercedes-Benz, porque Mercedes-Benz encuentra a su nuevo George Russell y bueno, como sabemos un nuevo junior entra en el programa de Mercedes en la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con el mimísimo joven inglés George Russell pasando de promesa de Mercedes a una realidad una vez se ha completado su segunda temporada dentro de la Fórmula 1 llegaba la hora de buscar un nuevo recambio para el programa de jóvenes pilotos de Mercedes por el que han pasado nombres como el mencionado, como el ya mencionado George Russell o Esteban O'Connor o Pascal Berline un programa de esos pocos competidores pero que en el que absolutamente todos han llegado a pilotar una máquina de Fórmula 1 bueno, no es de extrañar por tanto que el elegido sea el danés Frédéric Vesti se haya mostrado totalmente entusiasmado con este anuncio y esto fue lo que dijo he soñado con ser un piloto junior de Mercedes y he estado y he trabajado duro para ello durante años trabajar con Mercedes, el mejor equipo del mundo, es un gran impulso para mi carrera y tengo muchas ganas de construir una relación fuerte para el futuro eso fue lo que dijo el mimísimo Vesti bueno, como sabemos Vesti llamó la atención a nivel internacional luego de proclamarse campeón de la primera versión de la Fórmula Regional European Championship que ahora se va a llamar Fórmula Alpine enrolada en el equipo prema Vesti dominó con mano de hierro ante otros jóvenes corredores siendo estos Igor Fraga, Enzo Fittipaldi o David Schumacher bueno, en 2020 dio el salto a la Fórmula 3 la que anteriormente era GP3 Series continuando su relación con la escudería prema gracias a sus tres triunfos Frédéric Vesti llegó con las opciones de título hasta la última carrera pero el título se cantó por su compañero de escudería Oscar Piastri siendo cierto además que también terminó por delante del mismo del estadounidense Logan Sargent también del equipo prema así como la revelación de la temporada el joven galo Teo por Cher y bueno, este último dentro del equipo ART bueno, y con esto concluyó el corredor danés admiro a Mercedes tanto por su mentalidad como por su actitud trabajadora que les ha ayudado a tener tanto éxito eligen a sus pilotos junior con mucho cuidado así que estoy emocionado de ser parte del programa trabajar con ellos y desarrollarme como piloto gracias a Toto y el equipo por su confianza en mí bueno, la Gwen Gwen Lagru quien es la máxima representante de los jóvenes pilotos Mercedes fue el artífice de este fichaje destacando por la dedicación que mostraba que mostró Vesti ha sido clave en este movimiento así como su continuo interés en formar parte de la estructura de la marca alemana con continuas actualizaciones de su carrera lo que terminó de encadilar a la mismísima Gwen bueno, ahora Frederic Vesti se destaca ahora en el organigrama de Mercedes Benz en lo que en lo que a pilotos jóvenes se está refiriendo acompañando a dos talentos jóvenes del karting como Alex Powell quien es primo del atleta Asafa Powell y Andrea Kimi Antonelli así como al corredor estonio Paul Aron que ha cosechado unos resultados bastante pobres en la fórmula Renault de 2020 y con esto me despido adiós camifuera chao ya 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 ya